Música Voy a poner en pantalla una tabla de Excel Para que veáis Los consumos de todo año Exacto, en todo año que tengo coche Los consumos van Siendo bajos Suben porque era inverno y ahora comenzaron a bajar otra vez Tenemos aquí Sí, alrededor calculo ya si mentalmente Que suben en inverno Un 20% bien Porque tenemos sobre una media de 14 kW 15, por ahí Y después en inverno suben a 20 20 pico 30 incluso andando por aquí Claro, andando por aquí también en verano suben O sea, no son tan bajosos Los estamos en carretera Con los kilómetros que recorrían cada mes Pues ahí han llegado precios de carga a un mes Cargando en la casa A ver, esto claro no es de 100% fiable Porque no siempre cargas en la casa A veces vas a un centro comercial y cargas gratis en un centro comercial Más o menos Que ya salen consumos De electricidad De entre 13 13 euros 15 Ata 20 euros Una factura de la luz Entre 700 y 1.000 1.400 kilómetros Pues salen precios de entre 14 y 20 euros De luz a más Prezo por kilómetro recorrido Pues... Entre 1 y 2 céntimos Entre menos de 1 y 2 céntimos Es así, es así Por kilómetro En un coche de gasoil pues... Puede haber hecho el cálculo Pero... En algún momento Vive en directo Pues saldría a 8 céntimos Oito céntimos y medio Bastante más Bastante más Sí Entendo con otros gastos que faremos después Exactamente Comparando... O que gastaba... Con un coche... Con el consumo anterior Que era un Megane Un Scenic Megane Un Scenic Megane Un Scenic de... O 130 Facil yo consumos De entre... 6 litros y medio Es 7,2 Máis o menos 6,3 7,2 Depende por donde a nivel Exactamente Facil yo un 700 kilómetros al mes No? Eso ahí enche... 70 euros Y ahora estoy andando una media De más kilómetros Se gastó... Pues... A mitad... No, a tercera parte Tampouco Menos a tercera parte Andando más kilómetros Eh... O motor Do... O serador de este coche Tambén necesita una serie de... De mantementos Como contábamos antes Mensuais Automáticos Evidentemente son Máis inferiores Que os do... Que os dun coche de combustión Cada mantemento Un cuarto litro de gasolina Exactamente O sea... Donde... En un coche acaso El normal Podes dejarte... 50 euros O ano En... En aceite O así Cada... Un 6 anos 250 euros De correa Cada... Cada... Xuego de pastillas Unos 30 euros O algo así Este tengas de aceite todavía Con 160 y 1000 kilómetros Están novas O tema del aceite en el motor Cada hora Y si no llevas horas Pues... Obviamente no tienes que cambiar Lle o... O aceite O tema donde se nota diferencia En las rodas Dís Si... 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 Estuvo... Medio en shock Porque... Tienen que cambiar Las rodas que traía O coche Penso que eran... Donde utilizaban un coche En Holanda En inverno Deben rodar con un neumático de inverno E con 150.000 kilómetros Teñen os neumáticos de fábrica Estaban xa máis que vencidos Era Michelin Michelin cristaliza E... Tienes que cambiar Porque se desfacían a pedazos Pero non estaban gastadas Estaban caducadas Estaban caducadas Se desfacían xa Vamos que... Metiñan os neumáticos de ocasión usados Que estaban... Teñan máis de medio uso... Disponible Eu penso que estaban sobre 70... Sobre 80% Si... Levo son 7.000 kilómetros Levo 7.000 kilómetros de rodar con eles Están prácticamente igual Con 7.000 kilómetros No Scenic As rodas estaban a medio uso No baixo Es decir Que se un ataque Con vehículos eléctricos Controla máis a aceleración Mente eso... Tirón De cando cambias de marcha Que se fai... O sea fai que a roda Pega o tironciño De... Cando pega eso frenazo final Porque este fai... A frenada máis constante Reacciona antes A frenada regenerativa Que tico peo O sea... Que se hai un punto de seguridad Es decir... Que soltas o acelerador E o coche xa está frenando automáticamente Entre que ti moves o pedal Para o outro pedal O coche xa está frenando Exactamente Xa se frenou o suficiente Como para que non tines que frenar Prácticamente xa E non hai dos coches Que máis reten este O sea... O sea... Que agora... Por exemplo... Nissan o e-pedal... Todas estas cousas... Pois... O e-pedal hay quien o probou no grupo E... Dixo que é acojonante Que como lo ve en meu i3 Tío... Que frena un montón O i3 chega a pararse Si... Este costa arriba tamén Pero... Si no este costa arriba Si... Que foi tanto provello E ya non queda xa 4 km hora Que antes de pisar o freno un semáforo E se fases atento Pisar a 4 km hora de gasto de pastillas Que non existe A xa está... Veño... Chao... Chao viño... En detalles me colou Despido a ti Ponga pega eh Despido a ti Pois esta... Pois esta me despedindo Jajaja Despido a ti